Le vamos a dar la bienvenida, ella es una amiga de la casa y cada vez está más bonita la condenada. Más guapa, excelente conductora, actriz, madre y sobre todo buena amiga de la casa, la bienvenida para Alejandra Espinosa. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nomás te vemos corriendo. Vienen todos de rojo. ¿Cuántas niñas corriste hoy para allá? No me llevó el memo. ¿Cómo estás? Cada vez está más bonita. Ay, gracias. Les agradezco, gracias. Bien contenta, contenta, feliz de estar aquí con ustedes. Ya tenía rato, de hecho estaba diciéndoles allá atrás, tenía rato que no venía Univisión, que no pisaba las instalaciones, me siento como nueva. Es un súper anuncio. El gran anuncio, cuéntanos. ¿De qué vas a hacer en Premio de lo Nuestro? Muy contenta, voy a estar conduciendo. No, soy el equipo de conductores de Premio de lo Nuestro, que no se pueden perder, que va a estar buenísimo. Son 35 años de Premio de lo Nuestro, estoy celebrando también mis 35 primaveras, así que estoy más que feliz, de verdad. Ale, pero no es la primera vez que conduces Premio de lo Nuestro, sin embargo, esta es una edición y una gala muy especial. ¿Cuántas llevas ya? Totalmente, creo que esta es mi tercera vez, si no me equivoco, la tercera vez que conduzco Premio de lo Nuestro y estoy bien contenta. Todavía no se menciona el equipo completo de conductores. Bueno, Adrián no vio, Adrián sí, Adrián sí, hay dos conductores más que vamos a estar conociendo más adelante, pero de verdad que no se pueden perder todo lo que va a suceder antes, porque el evento es una noche, pero antes de eso están las nominaciones, vamos a hablar con, obviamente, pues con los nominados, vamos a conocer más de ellos, vamos a también tener Noche de Estrellas una hora antes del gran evento, así que de verdad que me tienen muy feliz, me tienen muy feliz estar aquí en casa, me tienen muy feliz estar aquí dándoles este anuncio y bueno, vamos a ver. No, y sabemos que vas a hacer un gran trabajo y te decía que te vemos pues de actriz, de corredora, porque ya vi que tu sueño es ir a un maratón en Francia que te regaló tu esposo y tu hijo, y precisamente te tenemos un mensaje muy especial. A ver. Mami, felicidades porque vas a conocerte, ella es lo nuestro, hola, te felicito porque eres la mejor conductora y la mejor mamá del mundo, te amo desde aquel espacio, te veo en la casa, bye, felicidades, te amo, besos, bye. Ay, mi vida. Ay, mi vida. Ay, que quería venir conmigo, está en Los Ángeles, tenía escuela, no pudo, pero muchas gracias, siempre obviamente ver la cara de Mateo para mí es lo mejor que me puede suceder al día y lo mejor que me puede suceder también cada vez que me voy a acostar a dormir, mi inspiración, mi motivación, yo sé que él está siempre muy orgulloso de todo lo que hago. ¿Qué talente tiene Mateo? Ahí esa combinación de genes, la energía que tiene es increíble. Yo quisiera bailar, se los juro, quisiera bailar por lo menos la cuarta parte de lo bien que baila él, sin nunca, o sea, y no quiere tomar clases de baile porque Aníbal siempre le dice, vamos, para que te tomes unas clases, no, bailar es para divertirse. No tiene que lo pongan límite. Es que él es tan cómico, yo lo veo en TikTok y él se presta para todos los chistes y lo hace mejor que uno, de verdad. Además, porque es lo más bonito que tiene Mateo, que yo siempre lo digo y lo veo en su carita, que es un niño, un niño, o sea, es inocente y eso es bien bonito, conserva eso también. Gracias a Dios, tiene siete, va a cumplir ocho ahora ya en marzo, si Dios quiere. Y fíjate que sí, gracias a Dios, Mateo, es un niño que dentro de su madurez porque pues le ha tocado crecer entre adultos. Es un niño bastante inocente, tiene mucha inocencia todavía y eso es lo que tratamos a Aníbal. Que Dios lo bendiga mucho. Pero lo que podemos, pues mantenerla, ¿no? Que Dios lo bendiga mucho. Pero miren, las sorpresas no terminan esta mañana en Despierta América. Tenemos a alguien muy querido que nos envió el siguiente mensaje. Presta atención. Hola, Despierta América, ¿cómo están? Suicidos, quiero mandarles un beso muy grande, desearles feliz día y contarles que estoy mega feliz, emocionado porque me acabo de enterar que soy el más nominado de la noche en premio Lo Nuestro para este año. Es algo que todavía no termina de caber en la cabeza gracias a todos los que lo han hecho posible. Les mando un beso gigante, estoy muy feliz de además compartir estas nominaciones con tantos amigos y amigas y además les cuento que este 23 de febrero voy a estar como uno de los conductores de premio Lo Nuestro. Así que me los espero aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Además, les hemos contado exactamente que es Adrián Uribe, Alejandra Espinosa, Sebastián Yatra y la cuarta persona, La cuarta conductora de la Gran Noche de Premio Lo Nuestro es... PORQUE ESTÁ CON NOSOTROS MÍSICA, ESTÁ CON NOSOTROS VIDOTELFÓNICA, PAULINA RUBIO. PAULA. HOLA. VA A HACER MUCHO POWER, GRUPO. VAS TAMBIÉN. TÚ TIENES UNA RELACIÓN ESTRECHA CON LOS PREMIOS, PORQUE TÚ HAS GANADO 7 PREMIOS LO NUESTRO, TAMBIÉN FUISTE GALARDONADA CON UN PREMIO LO NUESTRO A LA TRAYECTORIA POR TUS 30 AÑOS EN LA MÚSICA Y SIEMPRE NOS DELECTAS CON TUS GRANDES ÉXITOS. VAMOS A VER ENTONCES COMO UNA DE LAS ANFITIONAS DE ESTA GRAN NOCHE, DE VERDAD QUE TODOS TUS FANÁTICOS, TODOS VAMOS A ESTAR AHÍ PENDIENTE DE ESTE CUARTETO QUE SIN DUDAS ES UN CUARTETO GANADOR. TE FELICITAMOS, PAUL. AHÍ ESTÁN, MÍRA, QUÉ BARBANEDAD. LOS CUATRO, MÍRA NADA MÁS, COMO DECÍAS, PAULINA, PURO POWER. LA VERDAD QUE SÍ, CABLITA, ES MUY, MUY DIVERTIDO, ES UNA NOCHE DE GLAMOUR, DE GALA, DE POWER. ENTONCES DE LOS QUÉ SÍ, LO IMPORTANTE NO ES LLEGAR, SINO MANTENERTE. Y LO BONITO ES QUE ESTA ENTREGA DE PREMIOS SE HA MANTENIDO, NOS HA DADO PLATAFORMAS PARA TODOS NOSOTROS. Y QUÉ HONOR. AHÍ VAMOS A ESTAR, GRUCO. CON MUCHA FELICIDAD Y MUCHO HONOR. TAMBIÉN HACIENDO UN HONOR A MADRE. Y a todos los que están presentes. Claro que sí, Pau. Claro que sí, mi Pau. Y sabemos que ha sido un año difícil, pero tienes una estrellota que te guía a seguir siempre dando lo mejor de ti. Te queremos mucho y nos vemos en Premio Lo Nuestro con este cuarteto maravilloso. Un abrazo para ti y tu familia, Pau. Te quiero mucho, Carla. Alejandra, un beso. Nos vemos muy pronto. Muchas sorpresas a todos los del estudio. Ayer, a todos. Los quiero. Igual, Pau. Nosotras a ti. La vida sigue. Tengo el corazón en la mano y con muchísimas ganas de presentar cosas nuevas. Y un beso a todos por ahí en esta mañana. Cuídate mucho, Pau. Claro que sí, bueno, ya lo sabes. Es el cuarteto que será el cuarteto ganador de esta gran noche. Bueno, y hablando de Premio Lo Nuestro, seguimos en el tema porque hoy es un gran día, señores. Adrián Uribe estará con nosotros más adelante para darnos un súper anuncio que tiene que ver con esto, pero también llega junto a Consuelo Duval porque ambos son protagonistas de Infieles para... Infelices para Siempre. No Infieles, Infelices para Siempre. La nueva película que promete revolucionar las... Shakira y Piqué. Shakira y Piqué. Shakira y Piqué. Seguimos en eso. Así es. Adrián Uribe dice que si Shakira y Piqué hubiesen visto esta película, su historia de amor sería otra. Es increíble. ¿Cómo le gusta? Vamos a ver la historia, señor director. Niña prodigia. Yo creo que si Shakira y Piqué hubieran visto la película, no seguirían juntos todavía. No hubiera habido esa canción de Shakira. Así que a todas las parejas que traen... Si estás bien, vela, porque vas a seguir muy bien. Si no estás bien, vela, para que veas que se puede rescatar si los dos quieren. Desnudar el cuerpo creo que podría ser un poquito más fácil que desnudar el alma. Creo que me costó mucho más trabajo buscar dentro de mí las emociones para que me creyeran, porque hay unos besos también que de repente se ven medio falsos. Y hacer en ese momento, porque aparte están todos, y yo le decía al directo, cuídame la celulitis. Pero creo que sí me cuidaron todas. No estaba tan flaquita como me veo en la película, yo creo que también le hicieron un poco de ciencia ficción. El título es buenísimo. Está buenísimo. Infelices para siempre. Y Consuelo está muy feliz por ese protagónico. Pero mucho, ¿verdad? Por eso. No, y que ella en la entrevista en la alfombra, no sé si lo recuerdan, ella dijo, como para aquellos que una vez me dijeron que no, aquí está, los dedico a esta película. Muy bien. ¿Verdad? Eso es una demostración de la determinación, la disciplina, el enfoque cuando uno quiere lograr algo en la vida y tener la fuerza. Una puerta se cierra, la mejor medicina es que te digan no. Y que aparte, la última palabra la tiene Dios siempre. Eso me gusta. Porque Dios pone ese sentimiento, ese pensamiento y uno tiene que mantenerse fiel con mucha fe. Aunque miles digan no, tú no das, tú no llegas, de verdad que la última palabra la tiene él. No tienes el físico o que si no tienes el acento. Eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado. Exactamente. No se lleven de eso a ser primero. Si nunca ha pasado, voy a ser. Cámbian la mentalidad. Si nunca ha pasado, voy a ser la primera. Yo te digo una cosa, yo soy de los que todos los días me despierto y digo, señor, muéstrame un milagro. Pero los milagros en la vida pueden suceder. Claro que suceden. Y están en todas partes. Este 35, oye, 35, ya el número... Nuestra edad, Adrián, nuestra edad. Es la edición que tiene nuestra edad, 35. Nuestra edad, bueno, en mi caso, mi edad actuando y conduciendo. O 35. Ojalá fuera de vida. Así es. Óyeme, Adrián, lo hablábamos hace un ratito y Francisca y yo fuera de cámara. Nosotros más temprano vimos la noticia de todo el éxito. Estás promocionando la película Infelices para Siempre, junto a nuestra amiga Consuelo Duval. Y la pregunta que siempre uno se hace, la gente, ¿cómo hace alguien como tú para dividirse? Porque tú sacas tiempo para divertirte con tu hija. Estás actuando. ¿Habrá o no una nueva temporada? Que eso nos lo irás a contar pronto de noche, pero sin sueño. En fin, ¿cómo hace uno, hermano? ¿Cómo hace uno para lograrlo todo, Adrián? Primero, yo creo que a esta edad, a mi edad hay que cuidarse. Bueno, cualquier edad hay que cuidarse, pero más que acabas de cumplir 50 años muy bien cumplidos y orgullosamente vividos. Imagínate. Vamos directamente con el trío Maravilla en los deportes. Está de luto. Alán está llorando, perdieron sus vaqueros. Ay, hasta Carla te anda dando carrilla, mira. Mira, no lo vi, señores. Trae algo para ti, mira. Trae algo para ti, tómme. Es real, es real, no dormí y me voy a durar dos o tres días por mis vaqueros de Dallas. Mis águilas de la América mal, mis vaqueros de Dallas, más eliminados. Otro, otro, otro papelito. Otro papelito, otro papelito. Los Yankees que llevan desde el 2009. Los Boston Celtics no van para el baile. Cállate que estamos en el primer lugar. Tranquilo, disfruta tu conferencia, que eso no va, eso no va a pasar. A ver, te voy a dar una buena noticia. ¿Qué pasa? Más tardecito te traigo la botanita deportiva. Lo bueno, lo malo y lo insólito. Qué buen día escogiste para comenzar la botanita. Nuevo segmento para ustedes deportivo en Despierta América todos los lunes. Ay, ¿cómo me hace traer? La pasamos bien, mi friend. Reil, Raúl. Mire, ojalá usted reciba de verdad esa energía de parte nuestra porque lo que vivimos aquí es así, así somos. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Así es. Y bueno, déjame cambiar de tema antes que venga Thatcher a dañarnos aquí el segmento. Ah, mira, mira, ahí está, sí va a meter, ahí está, míralo, míralo, ahí viene caminando. No sé, para sin rollo. Parece un presidente, mire, parece un presidente de la república. Como el patrón. Es patrón. Es patrón. El patrón. Sí, ya, mi amor, pero... Anda, tu mesa, Thatcher. Contenido, vete con tus mesas de sin rollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!